¡Hola! Muy buenas. El truco que os voy a revelar a continuación necesita dos barajas iguales. Yo os muestro solo una porque para la explicación no hace falta utilizar las dos. Y un total de cuatro gomitas elásticas las cuales sostendrán sendas barajas. Para llevar a cabo el efecto necesita una baraja estar preparada. Es un juego más bien de salón, de escenario, porque debes hacer un cambio de baraja. Entonces en magia de cerca va a ser muy difícil hacer un cambio de baraja una por la otra. Bueno, en primer lugar, lo que vas a hacer va a ser preparar una baraja con una carta oculta que será la que harás aparecer. Esa carta en la otra baraja deberás forzarla. Ahora, procedemos con el orden correspondiente que sería, primero, tener la baraja preparada. Extraes la carta que quieres forzar en la baraja que aparecerá ante tu público, tal cual estoy haciendo yo. Y pones un elástico a lo largo de la baraja. Un elástico que no presione demasiado, que sea suficientemente largo porque necesitas introducir la carta en el centro de manera que quede sujeta. Así, esta carta la pones aquí y cierras la baraja. Deberás hacer mucha fuerza, sostener con fuerza porque la fuerza contraria del elástico la hace subir hacia arriba. Y el segundo, elástico, se sujeta transversalmente con firmeza para que no nos haga salir el naipe. Esta sería la baraja preparada, la que guardarás en tu bolsillo, en la maleta o donde creas conveniente para hacer el cambio de baraja. Finalizado el efecto, es decir, finalizada la preparación ante tu público, yo voy a llevar a cabo ahora al final del juego, lo que harás será quitarle fuerza al elástico transversal, tanto si lo deseas, puedes hacerlo retirándolo por completo o quitándole la fuerza, separándolo de la baraja y hacer aparecer el naipe que habrá elegido tu público de forma mágica. Puedes soltar poco a poco la baraja, dejar de hacer fuerza para que el naipe ascienda, teniendo en cuenta que tu público creerá que es labor imposible porque un elástico a lo largo de toda la baraja lo haría imposible. También puedes separar de repente, mantenerla en posición vertical, separarla de repente y que la carta salte por los aires y aparezca de una forma más cómica o más mágica, como creas conveniente. Bueno, esto por un lado. Y evidentemente a tener en cuenta, si tu baraja preparada tiene el 9 de corazones en bottom, evidentemente cuando vayas a realizar el efecto ante tu público, saldrás con dos elásticos sueltos, con una baraja supuestamente mezclada, pero con el 2 de tréboles, si es la carta que tienes preparada en la otra baraja, en top y el 9 de corazones en bottom. Una en top porque será la que forzarás, y la otra en bottom porque será la que se verá. Evidentemente cuando tú termines de preparar la carta y hagas lo mismo que con la baraja preparada, que será hacer esto, aquí tú llevarías a cabo el cambio de baraja. Cuando aparezca la nueva baraja, evidentemente, esta carta debe ser la misma, debe verse la misma, si no tu público creerá que la has cambiado. Mismo color, mismo dorso, los elásticos sujetados, me estoy quedando sin elásticos, se va a romper pronto, sujetados a la misma altura, siempre tenerlo en cuenta, y llevar a cabo el forzaje. ¿De qué manera? Pues hay muchos, ya lo sabéis, pero bueno, manteniendo el naipe en posición top, produces un rifleo hasta que un espectador dice alto. Si lo hace aquí, divides la baraja, sosteniendo con los dedos largos de tu mano izquierda la primera carta, tiras de todas menos la primera, y le dices, esta no porque yo ya la he visto. Coge la carta del corte sin que yo la vea. Él coge la carta, la observa, y le pides que la devuelva por el centro, porque será de donde aparecerá posteriormente, para, a partir de aquí, llevar a cabo todo el paripé de sujeción de elásticos, como ya he comentado, teniendo en cuenta la posición para que nadie crea que has hecho trampas. No, para que nadie sepa creer, lo pueden creer, pero saber, es cierto, que has hecho trampas. Pues, esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda, y les ha quedado un provecho. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.